Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes. De alguna manera, la invitación y la oración para hoy, miércoles, 21 de julio de 2017, el mensaje GAN DOI. Usted hoy tendrá la posibilidad única de ser un ganador. Ganar coins, ganar monedas, ganar dólares. ¿Ok? Miren esto que he ganado hoy, 500 coins y un bono, 3,440 coins. Al ganar con los Washington Nationals, pueden ver la fecha, pueden verificar. Hoy es 16 de julio, al ganar con los Yankees, al ganar hoy, al ganar con los Yankees. Aquí también, ganamos con los Yankees. Aquí, al ganar con los Chicago Cubs, ¿ok? Bueno, más con él. Si ustedes quieran ahora, bueno, esperen al final del video, les voy a ver cómo. Vamos a comenzar la meditación del día. Para meditar, ¿por qué meditamos? Meditamos para cada día entonarnos con las energías sublimes, superiores. Por ello, hoy, simplemente vamos a visualizar que una estrella nos ilumina en los días. Esta estrella viene a ser una guía de paz para nuestras vidas. Ahora visualizamos para el bienestar de nuestra mente y nuestro ser y nuestra alma. Aquí otra estrella más arriba ilumina nuestro corazón. Respiramos del paz en nuestro ser, para nuestra vida. Otra estrella mucho más arriba brilla y ilumina nuestras manos. De esta forma, seguimos visualizando que damos un paso. Al dar un paso frente a nosotros, brilla la luz solar. Viene a traer todo su resplandor y hoy nos trae, en el día solar, tesoros celestiales. Respiramos con bienestar y en el hábito dicho, tesoros celestiales. De esta forma, damos paso. Y en este instante, al dar otro paso, tengo un hada de luz con alas. Y viene a traernos, viene a acompañarnos. Muy bueno, nos visualizamos que estamos en bosque. ¿Para qué? A rearnos más. En medio del bosque, visualizamos una cascada con un río. Visualizamos que nuestras manos se introducen al río y estas aguas de este río tocan nuestras manos. Y lavamos nuestro ser con estas aguas bendecidas. Respiramos y hay paz en nuestro ser, paz en el interior. De esta forma, seguimos visualizando que llegan una serie de ángeles de luz. Son nuestros amigos, nuestros compañeros. Toman nuestras manos y nos invitan a elevarnos. Mientras nos elevamos, los cielos nos invitan a tomar otro tesoro celestial. Nos traen una llave dorada. Una llave dorada para poder abrir las puertas y los senderos de la vida. De esta forma nos relajamos más. Y mientras tomamos las manos de estos ángeles, visualizamos como desciende un rayo de luz, porque el poder creativo puede traer paz a la tierra. Desciende un rayo de luz a la tierra. Las personas sienten paz en la tierra. Otro rayo de luz desciende para traer, es el rayo rosado para traer amor a la tierra. Las personas sienten amor en sus corazones. Otro rayo de luz verde desciende a la tierra para traer, reverdecer a la tierra. Los árboles visualizamos que crecen mucho más. Nuestros párpados se relajan, nuestros hombros se relajan. Mientras desciende el rayo verde. Reprimos. Mientras desciende ahora el rayo dorado, viene a traer sabiduría para la existencia. El rayo dorado. Visualizamos como el rayo dorado envuelve a la tierra. Y las personas son más sabias y aprenden a vivir en armonía con la tierra. El rayo dorado se expande como un rayo hacia el universo. Y recibimos de retorno el rayo dorado. De esta forma, en este momento, en este instante, llega un libro. Visualizamos que llega un libro para, de alguna manera, asistirnos en la obra de oración que vamos a realizar. Por ello, en este momento, amados hermanos, hermanas, unimos nuestras manos en señal de oración. Damos gracias a Dios por permitirnos realización. Por ello hoy, Padre Celestial, te damos gracias por nuestras vidas. Te damos gracias por todas y todos aquellos que nos han ayudado en nuestra existencia y estamos conscientes de ello. Te pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo firme en nuestra obra de luz. Te damos las gracias por permitirnos cada día a los medios tecnológicos para llegarle a miles de personas y compartir con ellos la obra de luz que tú tienes planificada para la tierra. Te damos gracias por los alimentos que nos otorgas. Cambiamos gracias, Padre Celestial, por todas y todos aquellos que nos rodean. Te damos gracias porque sabemos que tu luz llega inclusive a los más necesitados y a los que están postrados. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, habiendo sido asistidos por la obra de meditación y oración, quiero compartir con ustedes estos dos sitios web, PlayfulV y triunfador.net. Quiero dar un mensaje filosófico para hablarles de estos sitios. Aquí podrán, de manera, ganar monedas y ganar premios que podrán retirar. Hemos ganado todas estas monedas. Podrán retirar esos premios y dólares vía Paypal. ¿Ok? Ojo con eso. Verdaderamente ojo con eso. Muy importante. De alguna manera, si ustedes ya quieren comenzar a retirar sus premios, simplemente, bueno, se pueden registrar en un vínculo que les voy a dejar en la descripción del video. Miren lo que pueden obtener. Dólares vía Paypal, Bitcoin. ¿Ok? Pero antes quiero dar un mensaje, el mensaje del maestro Jesús. El maestro Jesús tiene su mano bendecida para todos nosotros, para que cada día podamos recibir luz. El maestro Jesús hoy nos está llamando cada día a ser más sinceros, más íntimos y a extenderle nuestra mano mía a todas y todos a aquellos que nos rodean. Este es llamado el maestro Jesús hoy para celebrar esta fiesta de premios, pero con un vínculo de generosidad. Es simplemente lo único que tiene que hacer es que se registra el código que les voy a dejar aquí en pantalla por el lugar de todos esos premios y ganar monedas cada día. ¿Ok? Recuerden, este fue de alguna manera el mensaje Gana dólar y el mensaje meditativo del día. Recuerden que estoy para www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias. Gracias.